Se acercan las navidades, ya vemos las calles con el alumbrado que no todavía se ha encendido pero es falta muy poquito, estamos casi la cuenta atrás y cada año pensamos ser originales y qué regalar y como siempre se dice que la joya perdura en el tiempo y más si son de grandes diseñadores como es Manuel Espinosa me he venido a Subutiz que está recién reformada bueno ya hace unos mesesito que no la mostraba, inauguraba y quedó preciosa, ya le he dado un montón de veces, le he dicho lo que opinaba sobre esta Butiz que realmente de élite es de lo más bonito que tenemos aquí en la Costa del Sol y si hablamos de diseño pues único, diseñando cosas bonitas tanto relojes como piezas únicas que realmente van a perdurar en el tiempo como dije al principio, vamos a saludarlo y a ver qué idea nos da para estas fiestas navideñas buenos días Manuel buenos días, bienvenidos todos aquí a mi casa bueno realmente, fíjate que yo no me cansaré nunca de decirte el paso tan importante ya que estamos en Marbella que es una ciudad tan cosmopolita, que hay más de 140 nacionales, diferente ¿cómo te has puesto al día? ¿cómo te has renovado? en lo que no solamente los diseños sino también en el diseño de lo que es la Butiz lo que le ofreces al cliente que siempre nos has comentado lo importante que es para ti satisfacer a todo el mundo todo viene con la filosofía de Manuel Espinosa, ha ido evolucionando según los años, el paso del tiempo y claro, tener una boutique acorde con el diseño con la calidad que yo ofrezco, que el cliente se sienta como en un sitio de lujo con todo el confort, sentado en su puesto de venta, con su copita de champán pues todo eso un poco es el glamour, la fantasía que uno compra en una joya toda la energía, todos los sentimientos que uno tiene importante el entorno, importante también el packaging o sea, cómo envuelves la joya ahora hemos hecho unos estuches Manuel Espinosa con LED interior cuando los clientes van a regalar la joya a su mujer en un restaurante en un sitio romántico, el LED ilumina la joya y queda espectacular con su lacito, es todo un pack que ofrece Manuel Espinosa dentro de esa ilusión y ese sentimiento cargado de la joya La verdad es que me ha evolucionado todo porque aunque hay cosas que son muy tradicionales y muy clásicas y que se siguen repitiendo pero por ejemplo me llama mucha atención cuando estuvimos eligiendo la alianza de boda y quiero destacarlo porque como ha evolucionado cuando me enseñaba los diseños nuevos qué bonito, hemos pasado de ese anillo finito de oro que era solamente un aro a esos diseños tan bonitos que están totalmente con su labradito, con sus brillantes de un montón de fórmulas y no solamente en oro sino en oro blanco y en los materiales que son preciosos y que resultan muy bonitos ha evolucionado muchísimo el tema de las alianzas de boda Sí, es correcto, antiguamente era la media alianza de media caña de oro finita que se duraba toda la vida y ahora ha habido una evolución con las alianzas un poquito más anchas planas, con algún dibujito, brillo y mate, mucha combinación de color, oro rosa con oro amarillo blanco con rosa, mucha diferente, incluso nosotros estamos grabando la huella dactilar del hombre en el anillo de la mujer y en la mujer en la huella dactilar del hombre como algo original y luego eso un poquito en la base moderna actual pero luego también hacemos diseños más personalizados como hemos hecho unas alianzas con la inicial de la novia y del novio y cuando se juntan se crean los dos iniciales, cuando se separan pues queda como una forma un poco abstracta mucho diseño ha evolucionado y luego con la facilidad y las posibilidades que tiene Manuela Espinosa de crearle al cliente el sueño que quiera para su alianza Bueno, la verdad es que son todas preciosas y ahora que se aproximan las navidades, tanto para caballero como para señora o bueno pues a las chicas jóvenes que tienes cosas para todas las edades ya hemos visto todos tus diseños, tienes cosas más sencillas y cosas pues por supuesto mucho más barrocas, mucho más repujaditas en brillantes y en piedras preciosas vamos a hablar si te parece de ello y vamos a ver las tendencias y tu nuevo diseño ya para la temporada de invierno Sí, la verdad es que aunque yo siempre voy innovando ahora mismo la oferta que hay o la demanda que hay del mercado es muy variada no hay una tendencia, no hay nada, te encuentras los clientes clásicos con sus brillantitos que tienes que tenerlos, hay gente más moderna, gente que prefiere piedra de color ahora mismo tal como está el mercado creo que la moda está igual los diseñadores están un poco con la cabeza loca no hay una moda, una tendencia que todo el mundo siga hay una variedad intensa de gustos y bueno, mi secreto para intentar satisfacer a todos los clientes tener cositas bonitas y originales y exclusivas de cada estilo y sobre todo un rango de precio muy amplio desde la colección de plata que puedes encontrar cositas de 100 euros hasta 500 en la colección de oro con diamantes y semipreciosas pues cositas de 500 hasta lo que te quieran gastar yo ahora mismo no te puedo dar una tendencia porque créeme que cada cliente me pide una cosa diferente y ahora mismo mi filosofía es tener un surtido amplio de cositas originales y exclusivas y sobre todo también dar diseños personalizados del gusto de cada cliente Fíjate, bueno, creo que me estoy acordando hablando de diseño, de diseñadores, que has mencionado tú hemos estado recientemente en Marruecos y en un cumpleaños de una señora y había muchísimos invitados y nos encontramos una señora que son bajas pero que tiene una residencia en Marbella y lleva un anillo tuyo espectacular que la habías diseñado tú y era pero espectacular, qué bonito realmente me llama muchísimo la atención me imagino que tiene muchas horas de trabajo Sí, sí, sé de quién habla es clienta y es amiga hay un cariño especial y la verdad que cada año me he encargado tres piezas esta mujer nunca compra nada de mi colección todo lo quiere que se lo diseñe personalmente para ella porque siempre le quiere dar su toque vamos mostrando ideas ella me dice por aquí vaya, ella todo lo que le he hecho es personalizado a medida no hay nada siempre le gusta mi colección pero ella siempre tiene su gusto personal y quiere que se lo haga a medida me voy a destacar esto porque habrá personas que dirán, me hará un diseño de hecho me lo han preguntado Manuel Espinosa me hará este diseño que tengo en mente y tal pues sí, tenemos que decir que sí que lo hace no, 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 correcto y aparte es un poco la señal de Manuel Espinosa que si no te gusta nada de lo que hay en el stock o te lo modificamos o te creamos una joya yo trabajo con las nuevas tecnologías 3D de diseño de joyas y antes de fabricarlo te enseñamos un vídeo de cómo quedaría la joya o sea que así damos satisfacción 100% pero imagínate que el invierno ahora que ya que estamos en la temporada de invierno y estábamos hablando de ello también con la Navidad es una época que realmente la ropa como que es muy triste porque siempre llevamos negro, marrón pero le ponemos una joya y lo diferente que queda la vida y la luz que se le da a la ropa entonces en esta época de invierno pues con los jerseys altos negros lo bien que lucen pues estos collares es también en la hora del sitio tiene razón podemos ir un poquito neutro en colores neutros como el negro, el marrón, el beige, el gris y poner una joya de color rosa de Francia así un fucsia fuerte o un azul calcedonia fuerte y ya le estamos dando una vida inmensa a la ropa y al estilo de vestir Fíjate que me he estado yo fijando que tenías las piedras azules, verdes ¿hay tendencia por ejemplo en invierno a lucir más piedras verdes o azul? ¿se nota a lo mejor tendencia en invierno o verano? igual que elegimos la ropa según la temporada o si estamos en nuestro estado de ánimo si estamos más tristes o más contentos ¿hay una piedra a lo mejor que se destaque más en el invierno? sí, sí, es cierto igual que en invierno vestimos más oscuro los clientes también tienen tendencia por comprar cuarzo fumé o piedra onyx se vende mucho en invierno alguna piedra no tan colores tan pasteles que se utilizan en verano pero bueno, como te digo hay cliente de todo gusto sí quería resaltar que ahora ya desde hace un año aparte de diseñar joyas exclusivas y personalizadas estamos diseñando relojes para clientes gente que quiere un reloj de lujo de alta gama personalizado con su nombre con diamantes, en diamante, en oro, en acero con correa de piel como quiera con la maquinaria que quiera con certificados made switch certificado de maquinaria suiza estamos haciendo para clientes que quieren dar un paso más en personalizar su reloj quizás mucha gente tiene Rolex o tiene Cartier tiene alta gama pero tener un reloj de alta gama personalizado a medida para él con su nombre con los detalles que él quiere hacer es un paso más allá y lo estamos haciendo ya para varios clientes y la verdad que el resultado y los clientes queda una satisfacción impresionante bueno, ya hemos visto para las señoras tienes de todo perlas, brillantes piedras preciosas y de todo pero siempre lo preguntamos por los caballeros la mujer siempre lo hemos tenido muy difícil ahora de regalar al caballero a los señores pero es que hoy día ya vemos los señores que llevan pulseritas algunos pendientes no todos reloje por supuesto todos o sea que la oferta de lo que es regalar por ejemplo a los señores a los caballeros ¿qué cosas podemos encontrar aparte del reloj? es cierto que todos estos años 10, 15 años atrás el hombre como que ha ido un poco perdiendo esa moda de utilizar joyas cadenas y tal y la oferta siempre la joyería se reduce si hay menos demanda siempre una oferta menos pero si es cierto que he notado también en este último año un repunte de que el hombre busca su sello de oro con su brillante en medio su reloj ya te digo este año ha sido muy bueno para el hombre porque he hecho muchos encargos de hombre personalizado he hecho varios relojes personalizados gemelos parece que el hombre empieza otra vez a entrar en la dinámica de la moda de la joyería y tal la oferta digo la de siempre puede ser lo que es el anillo pulsera gemelo incluso he hecho algún pendiente hay gente que le gusta un pendiente con un brillantito así discreto también lo he hecho para hombre es un poco la cama de hombre siempre en la línea pero bueno con nuevos diseños y sobre todo eso también diseños personalizados que bonitas son las navidades Manuel Espinosa siempre nos da ese mensaje de navidad y me gustaría finalizar esta entrevista con este mensaje de navidad para todo el mundo en general bueno yo no quiero caer en lo que se suele decir simplemente un poco como yo actúo en mi vida quiero transmitir este mensaje porque creo que me hace feliz el sistema es bueno y lo que le desea a todo el mundo en general es que sea feliz porque problemas tienen todos los seres humanos de todos los niveles y clases sociales lo importante es saber superarlos y tener la paciencia para superarlos y ser feliz con cada pequeño detalle cada momento de tu vida y eso es un poco para encontrar el equilibrio general entonces yo en estas navidades y sobre todo en el 2016 les deseo a todo el mundo mucha felicidad que lo pasen con sus seres queridos y que pasen y disfruten de las navidades la paciencia nos quedamos con eso es verdad que hay que saber esperar y no tener estrés por esta prisa que muchas veces nos da pues la vida misma un mensaje muy bonito Manuel deseamos también una feliz fiesta con tu familia de verdad y enhorabuena por todo tu trabajo que sigas triunfando como lo estás haciendo hasta ahora muchas gracias muchas gracias adiós